Y hace años que estoy en el rubro este, y ya hace como 25 y 30 años, ahora vamos a ver. Ya sos más que conocido. Sí, ya me conoces todo el pueblo. Bueno, pero vemos que realmente has traído cosas muy bellas. Sí, siempre estoy haciendo algo, renovando cosas, haciendo cosas nuevas. Y ahora traje más tablas, bodegas, iluminación, y los carteles que hago siempre. Es el tradicional. Sí, los carteles siempre, lo que más sale. Bueno, y la gente, ¿cómo viste la feria? Bien, bien, mucha gente, pero está un poco tranquilo, más que el año pasado. Poca plata. Poca plata, ese es el problema. ¿Es cierto? Sí. No, la venta estuvo ahí, ¿no? Sí, estuvo menos que el año pasado, un poco. Lo fue un poco. Ajá. Sí. Bueno, como siempre, recordanos dónde te podemos encontrar. Y en Bolívar, 289, de la Gran Res para abajo, porque uno no sabe, en la calle a veces. Y sí, estoy de 9 a 12 horas y de 4 a 8 horas. Perfecto, como siempre. Sí, bueno. Sí. 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 Y ahora estamos con Javier Pitavino, que viene desde Capitán Sarmiento, con algo realmente innovador en esta feria, es que el tallado en tiza, Javier. Sí, son esculturas en tiza. Esculturas en tiza, así se dice. Sí, tiza comune de la escuela. ¿Cómo empezaste con eso? Y había visto, había uno que hacía, me puse a probar y bueno, salió. Ajá. Hay que tener mucha vista, mucha paciencia. Y sí, sí, paciencia, vista, lo principal. ¿Y qué, de dónde sacás los diseños, los haces vos? No, los voy, sí, los voy buscando, voy inventando, casi todas son figuras inventadas, así que son como torres con escalera, muñequitos, o sea, personas, figuras humanas, sí. Ajá. Y también los nombres, ¿no? Sí, también los nombres, sí, hago los nombres. Las letras caladas y bueno, van así medio acomodadas con unas piedras, un ladrillito para que quede agarraba. Javier, ¿cómo viste esta feria? No, bien, bien. Sí, como siempre, sí. ¿Siempre venís? Sí, hace varios años que vengo. Lo que pasa es que año anterior no había venido con las tizas, vine pocas veces con las tizas. ¡Gracias!